La Fiscalía de Jalisco confirmó que localizó restos humanos calcinados de cuatro personas dentro de una finca en la comunidad Latroje en el municipio de Lagos de Moreno. Estos podrían tratarse de los jóvenes desaparecidos desde el pasado viernes. La dependencia precisó a través de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas que el miércoles se hallaron los restos óseos y cuatro cráneos con huellas de calcinación en su totalidad, sin que aún se pueda determinar rasgos físicos, edad o sexo. Agregó que peritos del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses realiza la recolección de los indicios y que los segmentos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde ya trabajan con los dictámenes forenses para identificar a las víctimas. La Fiscalía subrayó que la información es de carácter preliminar, por lo que puede cambiar conforme se avancen las investigaciones. Cabe recordar que el miércoles las autoridades aseguraron una finca en la que los jóvenes habrían sido fotografiados y grabados tras la privación de su libertad y donde se encontraron manchas hemáticas y calzado.